yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer permanecer en jesús no es algo que se produce automáticamente en el creyente sino que es una manera de vivir la cual implica disciplina y esfuerzo ahora mismo toma la decisión de entregarte a las cosas de dios de concentrar tu atención en el señor y sumergirte en su palabra escucha audios de predicaciones y enseñanzas cuando te estés vistiendo cuando vayas manejando el trabajo cuando estés preparando la comida cuando estés reparando tu automóvil cuando estés haciendo ejercicio cuando estés limpiando la casa y cuando vayas a acostarte escucha la palabra de dios en todo tiempo y en todo lugar permanece hoy en él